¿Qué tal nuevamente amigos? Soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar de este colorido McLaren Sena GTR que está buscando nuevos propietarios y bueno, incluso dentro del selecto club de los modelos Sena GTR, los más discretos o más llamativos es este coche, este lo segundo y el otro. Y está a la venta teniendo solamente 63 kilómetros recorridos y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos el McLaren Sena GTR es actualmente el modelo más salvaje de toda la compañía con cuartel general domicilado en Walking. Se trata de un automóvil de circuitos sin restricciones y reglamentos que no van a poder sacar a la ciudad pero que le abre la puerta a un selecto club lleno de eventos por todo el mundo con este vehículo, entre otras ventajas. Eso lo hace también ser uno de los coches más caros de la compañía automotriz con cuartel general domicilado en Walking, teniendo como precio 1,2 millones de euros, algo así como 160 millones de pesos chilenos, para solamente 75 ejemplares que lo convierten en un vehículo bastante especial y exclusivo como codiciado. Bueno, por eso mismo encontrarse con un coche en el mercado es todo un acontecimiento y más cuando está en un estado como este y es que este colorido ejemplar que vende McLaren en Filadelfia, o sea, la filial en esa ciudad estadounidense de la marca automotriz inglesa, es de la cosecha 2020 y posee un kilometraje completamente bajo. Bueno, normalmente un Sena GTR ya suele ser un vehículo de aspecto llamativo, incluso excéntrico, por donde alguien lo mire, pero en el caso de este vehículo lo es mucho más con esta vistosa librea de color azul vitono, con toques de naranja brillante que lo acercan a los colores de los monoplazas de hoy en día de Fórmula 1, aunque aquí posee, aunque aquí con más protagonismo para más para el color azul que para el naranja. Esto lo convierte en un Sena GTR completamente llamativo, incluso entre otros de sus hermanos. Bueno, todo esto se acompaña del extremo kit aerodinámico propio de los modelos GTR que tiene como carga aerodinámica 1000 kilos, y que junto a su famoso bloque tipo V8 de 4 litros biturbo que tiene como potencia 825 CV y que tiene como peso 1188 kilos, dan como resultado un paso por curva completamente endiablado. Pero lo mejor de todo es que esta unidad que está a la venta solamente recorrió 63 kilómetros, por lo que está prácticamente nueva, claro que como se imagina su precio creció como es de costumbre por encima del precio de venta siendo completamente nuevo, ahora pasando a ser de 1,65 millones de euros, algo así como 193 millones de pesos chilenos, a un precio que seguirá estando solamente al alcance de personas coleccionistas de automóviles con un bolsillo completamente alto. Y con esto me despido, adiós, camifuera, chao.